Hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren lo que es esta belleza. Es un Echium candycans. Es una planta herbácea, arbustiva, serófita, no suculenta. Le encanta a las abejas. No sé si ahí, acá estamos con su polinizador, observándola de cerca. Le encantan las abejas, a las mariposas, a las aves. Es una planta de porte muy importante. Se reproduce por semillas. Las semillas que caen largan hijos y se va reproduciendo. Es una planta que arma una mata importante. Ahí voy a tratar de alejarme para que vean el porte de esta planta. Es bellísima, es originaria de las Islas de Madeira, en Portugal y de las Islas Canarias.